Para despedirme la paz Si encontraron conmigo Así va Si quieren venir conmigo A la tierra de las flores Si quieren buscar amores De los que aman de verdad No dejen que yo me vaya Con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar El calor de un buen amigo Que les hambre, que les quiera Que a una palabra sincera Pueden las penas callar Agárrense de las manos Con los ojos conmigo Agárrense de las manos Si encontraron conmigo Juntos podemos llegar Donde jamás podemos ir Juntos podemos llegar Unas sus manos conmigo